Escuchemos al fiscal. Buenas tardes a los dignos representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. En oportunidades anteriores he tenido el honor de poder conversar con todos ustedes temas inherentes a derechos humanos, justicia, verdad. Todos ellos vinculados a nuestra patria venezolana. Agradezco al ciudadano canciller por esta importante convocatoria que ha tenido una asistencia muy representativa. Y yo tomaría como primer análisis, primer paréntesis introductorio el tema del daño brutal que las redes ya no es radio, prensa, televisión a través de las grandes cadenas transnacionales de noticias. Hay que sumar a esas las redes sociales que impactan a través de un de un teléfono ni siquiera de una pantalla o de un periódico sino a nivel digital la mente humana para convertir lo malo en bueno lo bueno en malo lo injusto o injusto y lo que en el caso venezolano lo que hemos vivido los venezolanos a partir del año 1999 en que se da no un cambio de régimen no un cambio de gobierno sino se da un cambio producto del proceso constituyente que impulsó el presidente Hugo Chávez de transformación del Estado de las estructuras institucionales de la manera de cómo visualizar la democracia que pasó de ser una democracia alterna de partidos en aquel momento a DECOPEI a una democracia participativa protagónica social de justicia y de derecho es interesante importante para mí hacer una muy breve introducción por qué hemos llegado acá no ha sido un hecho casual tiene que ver con esa victoria del presidente Hugo Chávez en el año 1998 cuando el sistema por cierto electoral no era automatizado era según lo dicen los grandes padres de ese terrorismo de Estado que vivió Venezuela en la década de los 60 70, 80 y 90 acta mata voto un acta mataba el voto del ciudadano y de la ciudadana no había un sistema electoral automatizado como el que existe actualmente en nuestro país todos coincidimos en que efectivamente Hugo Chávez no solamente ganó con la abrumadora mayoría sino que también se le escamoteó centenares de miles de votos producto de esa burda tradición de acta mata votos a partir de allí ocurrió un fenómeno increíble yo lo he querido calificar ustedes ya lo han estudiado obviamente como diplomático que es tomar a Venezuela como la tierra de ensayos de la calificada guerra híbrida yo prefiero llamarla guerra híbrida que guerra de cuarta generación ¿por qué? porque la guerra híbrida incluye incluye obviamente intentos de golpe de Estado embriones de guerra civil la masificación serial de las sanciones para automáticamente y de manera paralela producir migraciones éxodo masivo de personas producto de las sanciones el laufer que es la guerra judicial impuesta a través de golpes institucionales utilizando supóngase el poder legislativo el poder judicial en el caso venezolano se intentó en el año 2017 con la combinación del poder legislativo de la época con el poder ciudadano de la época en donde siendo yo defensor del pueblo y presidente del consejo moral republicano me opuse a prestarme a ese juego que la ex fiscal general de la época intentó hacer aparte del laufer obviamente lo más terrible el bombardeo sistemático minuto a minuto segundo a segundo hora a hora semana a semana mes a mes año a año de de mensajes totalmente distorsionados de una verdad de una realidad que va directamente no a los ojos de un de un ser humano va a su mente para cambiar no solamente su forma de pensar o desinformar es más grave es para atacar cognitivamente su conciencia siendo un niño incluso siendo un niño es impresionante como un niño de dos años eso yo lo he visto de dos, de tres, de cuatro años de cinco años es capaz de manejar un teléfono una computadora y el mismo ir y ver redes de las que pudiera gustársele más allá de que los padres pudieran prohibirle ver tal o cual cosa pero ya también hasta los cómics vemos esto último reciente han usado la figura del presidente jefe de estado Nicolás Maduro Moro para ser objeto dentro de los juegos de ataques de asesinato utilizando la figura del propio presidente Nicolás Maduro no podemos eso dejar de obviarlo porque no tendría sentido imaginar que lo que ocurrió antes del 28 de julio durante el 28 de julio y posterior al 28 de julio fue un hecho casual fue algo como excepcional yo diría que forma parte de esa tierra de ensayos la cual he calificado de una manera muy sencilla es como que en una macro gigantesca licuadora hayan en el caso venezolano introducido todas las formas métodos y maneras de la guerra híbrida al mismo tiempo el laufer el lavado de cerebro el intento de golpe de estado los mensajes contentivos de odio discriminación hacia en este caso un grupo político el intento obviamente de guerra judicial de sublevación de militares de policías y para aquí hay una representación importante de países de Europa me ha llamado la atención porque conozco y hablo con muchos de ellos que digan que el caso venezolano no tiene que ver con ataques del fascismo que no son estos ataques que hemos recibido durante estos 25 años que incluso tuvieron éxito con el golpe de estado del 11 y 12 de abril explíquenme si eso no fue un golpe fascista cuando se derroca un gobierno legítimamente constituido se impone a un dictador que lee un comunicado y el mismo se autojuramenta firman 300 personas ese comunicado entre ellos por cierto la señora María Corina Machado firmó ese comunicado apoyando el carmonazo estoy hablando del 11, 12, 13 de abril del año 2002 y a partir de ahí se desató una brutal represión que solamente en un día llegó a matar a más de 20 personas decenas centenares de casas de venezolanos allanadas quien les habla era presidente de la comisión de política exterior teniendo inmunidad parlamentaria fui secuestrado durante dos días sin que hubiese motivo alguno el presidente Hugo Chávez estuvo a punto de ser asesinado un intento de magnicidio contra él en Turiamo entonces pregúntenme y respóndanse a partir de ese momento eso no fue un golpe fascista y a partir de ahí no recrudeció con el paro petrolero con las acciones del 2014 2017 que fueron embriones de guerra civil de carácter nazi fascista ¿por qué? ¿cuál es el contenido del fascismo? es la búsqueda del exterminio en razón de perseguir de ubicar a un grupo humano para su desaparición para su exterminio en este caso ellos lo han calificado desaparecer exterminar al sector chavista conocido como chavismo entonces no sé cómo todavía se discute se debate y se dice que todo esto que estoy narrando que ha ocasionado centenares de muertos y hay algo peor dentro de la guerra híbrida incluso se habla del uso de delincuentes comunes para acciones que instrumentalicen el objetivo final que es lograr en este caso derrocar a un gobierno legítimamente constituido por lo tanto todo esto que estoy narrando lo ha vivido Venezuela en las etapas que señale estoy siendo muy sucinto pero hay un tema que no podemos obviar en el caso posterior al 2017 que fue uno de los peores momentos hubo hubo hechos inéditos que se suman a lo anteriormente descrito muy brevemente por ejemplo en medio del embrión de guerra civil del año 2017 que duró vean esto todo abril todo mayo todo junio todo julio cuatro meses 120 días de ataques a que los que no creen todavía algunos representantes europeos en que fue fascismo lo que ha vivido Venezuela ataques a que ataques a personas que fueron quemadas vivas incluyendo civiles militares y policías no solamente fue Orlando Figuera cuyo asesino material está en España a quien le hemos solicitado una orden de extradición tuvo un alcance importante al principio luego fue anulada me refiero al sujeto Enzo Franchini vive cómodamente en España luego de quemar vivo a Orlando Figuera pero el el informe que hizo la Defensoría del Pueblo para la época habló de aproximadamente 40 personas previamente quemadas vivas de manera similar a como fue quemado Orlando Figuera en muchos estados particularmente uno de los peores fue aparte de Caracas el estado Lara en medio de ello se apostó al Laufer se apostó o sea a la guerra judicial por la vida de un golpe institucional usando el poder ciudadano y el poder legislativo se apeló también a la fuerza armada llamando a que derribara un gobierno legítimamente constituido y cuando pensábamos que todo eso ya era lo peor de lo peor que vino el 4 de agosto del año 2018 un intento de magnicidio utilizando drones con C4 dígame si eso no es un método nazifascista para exterminar obviamente el objetivo era matar al ciudadano presidente de la república pero en esa tarima entre otros estaba estaba mi persona cerca del presidente como presidente del poder ciudadano pero es que estaba el alto mando político militar de la nación yo calculo que ahí pudieron haber sido asesinados 100 personas está tan comprobado y certificado que las grandes cadenas de noticias del hemisferio occidental y de Europa han confirmado que eso fue un intento de magnicidio posteriormente hubo la autoproclamación de Juan Guaidó alguien que sacó 20 mil votos en un circuito en la Guaira como diputado cuando el padrón electoral venezolano es de 20 millones para usted ser electo tiene que darse una elección de ese calibre y él se autoproclamó en una plaza y muchos de los gobiernos de Europa y del hemisferio occidental así sin haber sido electo dijeron que él era el presidente algo jamás visto o sea esto esto yo quiero decirlo de una manera muy muy contundente esto no tiene antecedente en el planeta donde usted revise eso no ha pasado todo esto que yo voy narrando acá de manera múltiple que se puede de aquí al infinito seguir dando ejemplo no tiene antecedente en el mundo en el mundo puede haber un caso supongas el golpe fascista contra Allende que ocasionó miles de miles de muertos mártires simbólicos entre otros Víctor Jara pero como él muchísimos a los cuales fueron fusilados en estadios que creen ustedes si hubiera ocurrido el éxito del golpe de estado Carmona contra Hugo Chávez que duró menos de 48 horas y hubiese durado meses o años hubiera ocurrido lo mismo pero es que no solamente fue algo típico como un golpe de estado ellos han recurrido a lo que he venido aquí describiendo y que obviamente voy a detallar y ahí es donde voy a hacer más énfasis en lo que ha pasado previo al 28 de julio y posterior al 28 de julio que fue la suma de todas las anteriores porque luego que se autoproclama este prófugo de la justicia eso fue la excusa para que reconociéndolo muchos países nos incautaran el oro en Inglaterra casi 3 mil millones de libras de terlina está eso contabilizado aproximadamente mil millones de dólares en Portugal activos como monómeros en Colombia como CITGO en Estados Unidos robados al pueblo de Venezuela y entregados entre comillas que no es así a ellos le dieron fungueso un porcentaje mínimo a un gobierno interino que robó que usurpó que delinquió en contra de la nación y que finalmente como pudimos observar en medio de todo eso también intentaron el golpe de estado del 30 de abril del año 2019 y cuando pensamos que ya todo estaba hecho que no podía haber otra cosa más absurda y criminal vino la operación Gedeon de mayo del año 2020 donde utilizaron mercenarios que entraron por Colombia entre ellos dos ex boinas verdes tercerizados por una agencia criminal llamada Silver Corp donde extrañamente habrá que ver porque cuatro años después de las denuncias nuestras contra Grudo el dueño de esa empresa criminal mercenaria lo acaban de detener ahora cuatro años después y lo acaban de detener supuestamente por su vinculación al tráfico de armas en la operación Gedeon cuatro años después vino Venezuela en medio de la pandemia a vivir lo que ya sabemos no nos permitieron comprar los insumos médicos para el COVID a pesar de eso logramos con el apoyo de Rusia China y Cuba lograr que Venezuela fuera de los países con menos víctimas del COVID pero eso fue un hecho criminal incluso se trabajó con la ONU que se permitiera que esos fondos fueran usados para combatir la pandemia y no se nos dio esa posibilidad pregúntenme si eso no es una faceta del neofascismo entonces para ustedes ¿qué es el neofascismo? ¿tiene que ser solamente el modo como lo hizo Hitler? no las cosas van cambiando es el colmo que me digan aquí por ejemplo que el exterminio que está haciendo el Estado sionista de Israel contra Gaza no es nazifascismo sionismo sino que es como las cadenas de noticias dicen una guerra entre dos ejércitos mentira falso es un exterminio un genocidio donde se usan las más poderosas armas para exterminar para exterminar absolutamente oigan bien exterminar absolutamente una población ya la cifra se acerca a los 40 mil millones de víctimas desarmadas inocentes la mitad son mujeres embarazadas son niños son bebés recién nacidos adolescentes que los han los que se han salvado los han lanzado en lugares donde cuando envían comida desde helicóptero los acribillan en el momento de recibir la comida incluso en el momento de las elecciones del 28 y 29 de julio mataron a 100 personas en palestina y nadie dijo nada allí si es como quieren decir convierten entonces al sionismo israelí y al exterminio en gaza en una guerra supuestamente bendita porque es un estado bendito y tiene el derecho de asesinar a mansalva yo pregunto los organismos internacionales de protección a derechos humanos han evitado que esto ocurra de manera serial como ha ocurrido desde octubre del año 2023 la respuesta es un contundente no vamos a un año y ya fueron por Rafa y dicen que van por el Libro y por Siria dentro de todo esto que narro está Venezuela y lo que hicieron el 28 el 29 y el 30 de julio mis queridos embajadores embajadores no tiene perdón de Dios no tiene para mí justificación pero es que ni que busquen lo que vayan a buscar ni que utilicen los influencers que quieran buscar que tengan billones no voy a decir miles de millones nada más billones de billones de view o de like no lograron el objetivo porque eso es algo también que forma parte de la guerra híbrida usted contrata le paga a un influencer para que este influencer utilizando sus redes participe en el lavado de cerebro y justifique finalmente que una invasión un genocidio un asesinato serial un magnicidio como ya sabemos lo han hecho porque en las acciones que hicieron el sábado pasado todos los llamados eran de odio desde lugares particularmente elegidos en el caso de Europa llamó la atención lo que pasó en Madrid Barcelona en Estados Unidos obviamente en Miami fueron los dos polos más yo diría impresionantes de los discursos de odio que se lanzaron en contra de la paz de la república pero no solamente eso vean en medio de todo lo que ha ocurrido yo tengo que destacar un hecho interesante importante como fue preparado toda esta acción yo he colocado aparte de lo que he dicho un momento un momento principal las fraudulentas elecciones primarias del año 2023 en mes de octubre y quien les habla entrevistó a toda la comisión nacional de las primarias empezando por su presidente de sumaría casal en calidad de investigados y posteriormente imputados sorprendentemente la comisión nacional de primarias estaba quien el presidente de sumate quien fue fundadora y presidente de sumate durante toda la vida desde el año 2000 María Corina Machado cuando yo entrevisto a Jesús María Casal y le pregunto ellos hablan mucho de las actas mucho eso es eso es ya pareciera una especie de fetiche las actas las actas las actas bueno hasta ahorita es un caletre ¿no? yo a él le pregunto usted ha dicho que la susodicha sacó casi tres millones de votos estamos a pocos días de haber ocurrido el evento quisiéramos como ministerio público ver las actas una persona muy nerviosa obviamente tartamudeó al finalmente colaboró colaboró dando datos muy importantes al ministerio público y me dijo algo sorprendente que todas las actas fueron quemadas dos horas después de haberse cerrado el último centro de votación quemadas me dio esa palabra fueron incineradas y él como presidente de la comisión nacional de primaria le dieron no me quisieron decir el lugar pero todas fueron quemadas el mismo día tienen moral para hablar de actas quienes en una elección supuestamente de primarias quemaron las actas dos horas después de cerrarte los poquitos centros de votación el cálculo oficial yo voy a citar a un a un miembro de la comisión nacional de primaria ciudadano canciller Nelson Rampezar él calcula que solamente asistieron 500 mil personas estoy hablando del miembro principal de la comisión nacional de primarias él por eso renunció él dijo no quiero que me metan en esto esto está es un fraude renuncio las cifras oficiales que nosotros pudimos como estado verificar porque había que cubrir que no hubiese violencia en esa acción totalmente irrita no decíamos que no pasaba de 350 como máximo a 400 mil personas pero ellos dieron que fueron 2 millones 600 mil ese ese formato que usaron en la comisión nacional de primaria la la pensaron la tecnificaron la llevaron a un mejor momento para como ya dijeron ellos del principio decían va a haber fraude vamos a cantar fraude yo me hago una pregunta ante el cuerpo diplomático en sus países un candidato que se inscribe y su cara y su partido el cual lo postula aparece en el formato de la tarjeta electoral que da el CNE en este caso el poder electoral si usted se está inscribiendo si usted está presentando testigos de mesa usted está aceptando las reglas del juego que impone el poder electoral eso es obvio ahora usted se inscribe pero después que se inscribe dice sin hacer campaña porque eso no se vio una campaña yo he sido en otras oportunidades candidato a diputado a constituyente a congresista a gobernador mire hacer campaña es hacer campaña ese candidato no hizo campaña fue un candidato afiche usado por una persona interpuesta persona con un lenguaje de odio de de prometer acciones violentas totalmente al margen de la ley contra quienes presuntamente iban a ser derrotados y durante todo ese tiempo a partir de octubre lo que se incitó y vean esto que es muy delicado yo le pregunto a su María Casal y a la vicepresidenta ¿por qué ustedes inscriben en una comisión nacional de primaria para que sea candidata a una inhabilitada ¿por qué? si está inhabilitada no tiene sentido que usted la inscriba tiene que inscribir habilitados ¿y por qué estaba inhabilitada esta persona? dígame si en los países que están acá un líder político en una plaza un dirigente llama a golpe de estado intervención militar hace alianzas políticas con grupos neofascistas y de pronto no pasa nada no ocurre nada esto que pasó el 28 de julio tenía todos estos secuencias que aquí he venido narrando utilizar y allí concluyo para mostrarle un video de gran impacto ya lo voy a pedir para llegar a la situación de extrema violencia nazi fascista sionista que vivimos posterior al 28 de julio es decir usted inscribe un candidato pero dice que no que no no va a aceptar el resultado entonces para qué te inscribiste para qué llevaste testigos electorales si ya vas a cantar fraude desde octubre del año 2023 ellos decían que era que la inscribieron estando inhabilitada para presionar a la comunidad internacional que a su vez extorsionara y chantajeara al gobierno de Venezuela y la habilitaran eso no es así eso no es democracia eso ocurrirá en estados fallidos o estados débiles donde no existen instituciones no ocurrió ese chantaje y optaron entonces porque iban como ya sabemos cantar fraude atacar el sistema de contabilización de datos ya hay después hablaré de eso ya hay un hacker muy famoso muy conocido ya ha dado los detalles de cómo hackeó el sistema electoral venezolano lo que no pudo fue oigan bien el objetivo lograr el objetivo ¿sabes cuál era el objetivo? un apagón informativo en el sistema electrónico de datos lo ralentizaron es verdad lo atacaron es verdad pero el intento no era sólo atacar era apagar ese sistema para que estuviéramos ahorita un mes después sin saber quién ganó quién perdió etcétera hubo unos resultados se dieron en tiempo real ¿qué ocurrió el 29 de julio a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche? algo impresionante literalmente de todas las víctimas el 70% fueron asesinadas por los grupos delincuenciales voy a decir aquí la primera gran conclusión ninguno atribuible a cuerpos y guardas del Estado ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado ninguno porque no tenemos una sola denuncia las denuncias se reciben ¿dónde? en el Ministerio Público a través de la unidad de detección a la víctima a través de la dirección de protección de derechos humanos ninguno de esas víctimas ha llevado una denuncia de haberla llevado nosotros actuamos como lo hemos demostrado ante la CPI y ante el acto comisionado de derechos humanos de la ONU pero yo tuve una participación acá en el Consejo de Estado la semana pasada y teníamos contabilizadas 25 víctimas debo agregar dos ¿saben por qué estas dos? porque la tranca de vías con encapuchados hombres armados con palos con bombas molotov con pistolas ocasionaron dos accidentes fatales e indujeron la muerte de dos personas que normalmente iban a su casa y que ocurrió los mataron por la vía repito de estas guarimbas yo quisiera que veamos este video de gran impacto véanlo con atención donde poco a poco se va viendo el daño que causaron en términos reales al pueblo de Venezuela en apenas oigan el 70% entre las 6 de la tarde y 10 de la noche del día 29 de julio y la mañana del 30 de julio calculen si hubiera se han durado semanas o meses esta persona haciendo esto que van a ver a continuación por favor adelante veamos el video aparte de muy sensible muy impactante extremadamente doloroso y obviamente despreciable yo estoy aquí mostrando apenas en tiempo real menos de 5 minutos de 180 videos que el ministerio público tiene en su poder que explican la manera de cómo estas personas actuaron en contra de sus propios compatriotas propiedades pertenecientes al estado incluso algunas también a personas vinculadas por una orientación política en este caso al chavismo entonces yo quiero que me digan acá si nada más fue fascismo lo de hitler en alemania en el método que él hizo o sea no hay nuevas modalidades de fascismo no hay porque no hay porque es venezuela porque venezuela tiene las riquezas más grandes del mundo ustedes lo saben en petróleo en gas en coltán en agua en todo tipo de minerales y entonces hay que entregarse lo regalado a una superpotencia mundial y su satélite si no me lo das regalado como era antes del año 99 entonces esto es lo que te pasa lo que muy brevemente aquí describí como prólogo y lo que terriblemente aquí apenas acaba de ocurrir hace tres semanas estos rostros tienen nombre tienen apellido no pueden ser usados por sus asesinos oigan bien porque esto es esto es doblemente crimen que después que tú los matas dicen que son personas a las cuales tú le vas a llevar una ofrenda floral cuando tú los mandaste a matar esto es otra de las cosas más increíbles estos son mártires del pueblo de venezuela inocentes que cayeron por todas las experticias hechas se las describiré hemos colocado aproximadamente 60 expertos del ministerio público solamente dedicados a este tema actualizando cada día todo esto que ha venido ocurriendo pero estos son los rostros de esas violencias ya lo pudimos difundir en su momento nadie conocía estos rostros hablaban de cifras pero no no las mostraban porque es que no les importa yo lo que les importa es magnificar eso sí caso venezolano en Gaza lo que está muriendo es perro literalmente no son seres humanos porque si es así si les importa tanto los derechos humanos porque a la semana del exterminio y genocidio en Gaza no pararon eso porque no llevaron a la justicia global a Netanyahu más bien se burló de todo el mundo de todos los diplomáticos de la tierra porque lo aclamaron no menos de 100 veces en el congreso de Estados Unidos lo aplaudían por matar por herir por exterminar a un pueblo inocente entonces yo me pregunto tampoco estos son víctimas del fascismo venezolano tenemos su nombre tenemos sus apellidos hemos ido visitando poco a poco las casas de sus padres aquí hay muertos por disparos por objetos contundentes por cuchillos vean que no hablan de las dos líderes chavistas una muerta en Bolivia otra muerta asesinada ambas en Aragua por crímenes de odio solo por ser dirigentes populares en sus sectores fueron asesinadas de la manera más vil es como la mezcla de lo que pueden hacer los planes en una cárcel se queda mínimo al lado de eso no hablan de esas mujeres fallecidas como que no importa porque no las coloca tienes que colocarlas obligatoriamente los organismos nacionales internacionales de derechos humanos tenemos su nombre tenemos su apellido tenemos donde viven y quiero mostrárselo a todos ustedes de una forma muy clara para que no olvidemos que en apenas cuatro horas del día 29 de abril el 70% de todo esto que estoy mostrando aquí fue asesinado un poder de fuego y de crimen jamás visto ¿por qué? porque utilizaron delincuentes captaron personas de mala conducta captaron personas que en su barrio sabían previamente podían prestarse porque nosotros hemos interrogado a muchos de los detenidos ¿saben lo que dicen? me dieron 20 dólares me dieron 40 dólares ¿para qué? para en una moto tirar piedras para en una moto lanzar una bomba molotov de las que vimos aquí calculen si yo le voy a mostrar a ustedes 180 videos bueno terminamos hasta mañana y lo que usted ve allí son personas fascinerosas hablando grosería encapuchadas ustedes han visto una manifestación pacífica claro que todos las hemos visto una manifestación pacífica va a una marcha llega a una plaza uno o dos oradores dan un discurso y se retiran pero no hacen aparte de lo que mencioné yo quisiera mostrar también si vamos a hablar de la violencia luego hablaré de los heridos vean por ejemplo imágenes de destrozos esto es una un breve colage ojo un breve colage destrozo a módulos policiales ¿qué tiene que ver pregunto yo con una llamada manifestación o protesta que usted vaya a quemar unos módulos policiales que usted vaya a quemar alcaldías las alcaldías un alcalde es electo por el voto popular porque usted le va a quemar la sede de su función ah porque es adverso a la oposición ¿qué tienen que ver pregunto yo con un tema electoral que vayan a quemar farmacias vean todo esto lo quemaron en todo el país ¿qué tiene que ver el partido de gobierno con que le quemen sus sedes? si usted supuestamente dice que fue a unas elecciones y aceptó la regla del juego ¿por qué usted tiene que hacer esto? ¿por qué usted tiene que monumentos históricos ustedes sabían que muchos monumentos que fueron declarados patrimonio cultural por muchas de las embajadas aquí presentes fueron derribados ¿ustedes están enterados de eso? ¿qué tiene que ver monumentos históricos incluyendo el del padre de la patria Simón Bolívar el del beato José Gregorio Hernández el del cacique Coromoto el del presidente Hugo Chávez ¿qué tiene que ver con un tema estrictamente supuestamente electoral? unidades para proteger al pueblo que son motocicletas y camionetas de la policía quemadas totalmente ¿para qué? ¿por qué? unidades de transporte público incluyendo el metro vandalizaron el metro pregunto y me repregunto y me respondo ¿tiene esto que ver con una manifestación pacífica que usted le quite el transporte público donde la gente va a montarse esto fue esto fue descarado centro de abastecimiento de comida fueron quemados fueron saqueados ¿para qué? para que los programas sociales no tuvieran efecto incluso le destrozaron bienes a particulares hubo un caso muy famoso de una dirigente de una muchacha que grabó un video de odio encontró al presidente y después salió llorando que le quemaron el local porque el fascismo es así a la hora de la verdad no mide ¿verdad? a quien vas a terminar atacando el poder electoral el CNE donde ellos se inscribieron ellos se inscriben como candidatos pero después van a quemar la sede del CNE el ministerio público señores garante de la justicia los derechos humanos destrozos a mucha de la sede del ministerio público y algo realmente también deplorable destrozos a unidades educativas yo quiero que alguno de ustedes luego me diga que esto se justifica y yo quiero que me diga por qué racionalmente me va a decir que se justifique matar para luego decir vean que no han podido es algo importante esto que quiero destacar acá no han podido desmentirme yo he sido el vocero porque es el me compete según la constitución y la ley dar estos avances de estas informaciones yo las he venido dando de manera secuencial nadie me ha desmentido es que no pueden ha sido tan contundente las investigaciones que hemos hecho donde hemos responsabilizado yo lo vuelvo a decir aquí ellos instrumentalizaron vean este nombre comanditos eso ya tiene un nombre militar un comando un comandito captaron personas que las vincularon a esos llamados comanditos que a su vez captaron y pagaron a su vez a malhechores que actuaron el 29 y 30 de julio si no hubiera actuado como actuó el ministerio público y los órganos accionarios de justicia y esto hubiera póngase como cuando la traidora que me antecedió en este cargo porque se sumó al golpe guarimbero e institucional hubo una inacción de no detener a nadie y esto hubiera durado 4 meses si la proporción de área era 25 fallecidos ¿cuánto hubieran sido las víctimas si esto hubiese durado agosto septiembre octubre noviembre un diciembre como sería fácilmente 2500 fallecidos fácilmente y ¿qué te puedo contar? 8000 heridos pero nosotros logramos en un día y medio detener esta acción le dimos un corte absoluto y yo tengo que aparte de mostrar los videos en la foto decir porque es bueno contabilizar ahora vean atacaron a 21 escuelas de educación primaria 7 escuelas de educación inicial 34 liceos 12 universidades ¿qué tiene que ver eso con una lucha supuestamente pacífica señores? ¿qué tiene que ver eso con la disidencia? igualmente atacaron a 10 sedes del CNE en igual número de estado 10 sedes del partido de gobierno PSV la sede principal del ministerio de vivienda y hábitat que es la que le da la posibilidad a las clases populares de tener una casa realizaron ataques a las alcaldías de Cariuribana Quibor y Sotillo entre otras en lo que se refiere al transporte público ya yo mostré la foto fueron atacadas 11 estaciones en el metro de Caracas un tren en Valencia 38 unidades de autobús fueron destruidas también 12 patrullas y 15 motocicletas de cuerpos de seguridad del estado eso infame en lo que respecta al sistema de salud fueron atacados 6 CDI un centro de salud 30 ambulatorios una farmacia móvil fueron atacados 6 centros de abastecimiento de comida 10 sedes de comando de la policía y una estación de radio en Carora en lo que respecta al mobiliario público y símbolos culturales y políticos del país fueron atacados 27 monumentos entre ellos algunos trabajados con varias embajadas como símbolos como patrimonios culturales como ya mencioné destacan el ataque que recibió el monumento José Gregorio Hernández en el Tigre Estadón Suátegui cacique Coromoto decenas de plazas ataques a la estatua de Simón Bolívar y las del presidente Hugo Chávez pero el ataque cibernético fue contra 25 dominios nacionales de diferentes instituciones del Estado entre las cuales se encuentra el sistema patria hay casos muy terribles pudiera mencionar el de Mayauri Silva jefa de calle de una UBCH en Aragua vilmente asesinada de la forma más brutal tenemos tenemos ya los detenidos convictos y confesos refirieron incluso quien le pagó Fernando Venancio ya está detenido igualmente vean esto que tiene que ver supuestamente en una contienda electoral que usted vaya a matar guardias nacionales mataron a dos guardias nacionales de la manera más vil el sargento José Torres y también el guardia nacional Jorman Martínez asesinado de la manera más cruel como efectos de su mente repito violenta terrorista ya les expliqué también el modo tiempo y lugar en que caen abatidos a tiros los demás varios de esos están detenidos de las personas que actuaron normalmente utilizaron armas cortas en medio de la oscuridad no eran armas orgánicas atribuibles a cuerpos si hubiera estado alguno porque ya se los he repetido una y otra vez no hay una sola denuncia que repose en ningún lugar normalmente créanme en cualquier situación incluso de una circunstancia donde la oposición ha cometido actos de violencia ellos han recurrido al ministerio público y han colocado una que otra denuncia que nosotros hemos investigado y si ha habido la responsabilidad de algún agente del estado ha tenido la sanción correspondiente pero esta vez no no ocurrió así por todo lo que ya he mencionado y vean esto que es interesante que aparece hoy no se los voy a leer totalmente pero les hablé de un hacker Fusernius Astra asumió públicamente es muy conocido esta persona el hackeo contra el sistema del CNE durante las elecciones de Venezuela operó bajo el pseudónimo de Astra uno de los más renombrados en materia de ciberseguridad y delitos informáticos reveló la existencia de un plan cibernético contra el sistema electoral venezolano esto es jugar sucio jugar sucio si a ustedes les gustan que algún país de ustedes haya ocurrido algo similar intentar tumbar el sistema electoral para ocasionar muertos y heridos cantar fraude iniciar una guerra civil y por esa vía derrocar el gobierno de algunos de los países que aquí están obviamente para no seguir leyéndoles lo demás obviamente el estado venezolano se defendió hubo una respuesta a este ataque que se recibió hizo más lento el sistema electrónico de contabilización de datos sin embargo logramos evitar la conclusión la consumación de ese ataque y hubo la lectura de unos resultados a la medianoche del 28 y 29 de julio esos son los resultados que el único poder constituido para ello tiene que dar ¿quién es? el consejo nacional electoral no hay otro ahora yo les pregunto mis queridos embajadores representantes diplomáticos en sus países aceptan que venga sujetos anónimos compren una página a través de una plataforma que se llama Amazon un día antes de las elecciones y coloquen para justificar esta oleada de terroristas que hicieron porque ¿cómo se puede llamar esto? me van a decir que esto fueron manifestaciones pacíficas estilo de los años 60 esto fue que el mayo francés o las manifestaciones pacíficas contra la guerra de Vietnam mentira esto no se puede calificar así entonces yo muestro esto y digo a la vez que el plan fue a muchas bandas a cuatro a cinco bandas una de ellas era colocar la página posterior a cantar fraude y que todo se compaginara con las acciones terroristas con las acciones criminales y ellos no calcularon que iba a durar apenas un día y medio no, no el plan de ellos eso que durara que estuviéramos ahorita aquí todavía contando los muertos que ellos ocasionaron ahora ustedes vieron esa página yo los invito a que la vean todas entre comillas actas están borrosas escaneadas todas tienen el mismo número en casi todas las mesas 60-40 60-40 eso no existe en ningún lugar del mundo las firmas todas idénticas Yasuma te había hecho algo parecido con las planillas planas en el intento referente revocatorio contra el presidente Hugo Chávez se calcula casi un millón de planillas planas es una gente que viene preparándose de toda la vida yo invito a que esto que aquí estoy detallando de manera muy breve créanme que he sido muy breve ustedes se lo informen a sus gobiernos es el deber les está hablando el fiscal general de la república el presidente de un poder que es el poder ciudadano que incluye aquí está presente el defensor del pueblo Alfredo Ruiz que incluye una institución garante de los derechos humanos que ha trabajado con nosotros estos casos entonces se tiene que tomar nota no de lo que me dijo un influencer en estado de ebriedad o de alcohol diciendo que él tiene un acta y cuando tú le preguntas tú votaste no, yo no voté y entonces ¿cómo cargas esas actas? es toda una burla muchas de las personas detenidas les hemos preguntado usted está protestando supuestamente por un fraude usted votó creanme lo que les voy a decir más del 85% casi el 90% dice no voté entonces si usted no votó ¿para qué? supuestamente protesta no bueno me pagaron 20 dólares no bueno por TikTok por grupos de WhatsApp me convocaron mira en la esquina tal anda para allá que ahí está fulano ahí está Perensejo ahí está el amiguito de la cuadra ah como tontos útiles y carne de cañón para una acción como esta entonces yo ya para terminar digo que es muy importante que ustedes cooperen con la verdad con la justicia así como Venezuela miren yo he participado en muchas reuniones de este tipo tanto en Venezuela como fuera de Venezuela y lo que he observado es lo que yo he observado del Estado venezolano en los diversos cargos que he podido tener desde el presidente de la Comisión de Política Exterior que me dio la oportunidad de recorrer muchos lugares del mundo como defensor del pueblo obviamente nuestras asistencias a Ginebra como fiscal en la Haya y a Ginebra etcétera oye el profundo respeto que tiene el Estado venezolano el gobierno nuestros embajadores nuestros cancilleres nuestros vicecancilleres el profundo respeto a la autodeterminación de un pueblo y a las actuaciones de un Estado yo pido reciprocidad como fiscal general de la República con el debido respeto el cariño que ustedes me merecen muchos de ustedes yo los he recibido en mi despacho también he hecho reuniones acá junto con el canciller Iván Gil y con sus antecesores en situaciones similares yo creo que es no solo lo mínimo es lo clave respeto a la soberanía nacional respeto a la verdad que aquí se está transmitiendo y que puedan ustedes más allá de que ahora nos quieran imponer la pos ya no es la solo la pos verdad es la mentira de los influencers y los youtubers o sea eso vale más que 100 experticias eso vale más que 200 diligencias hechas por el ministerio público con 50 expertos de verdad no lo vamos a aceptar de ser así porque yo les digo este informe yo apenas he hecho un breve yo diría correlato de un informe que se acerca a las 500 páginas si colocamos las fijaciones fotográficas los videos las actas etcétera que obviamente lo hemos resumido a si me permiten a unas 55 páginas porque nosotros tenemos ahora la oportunidad ciudadano canciller vice canciller es presente cuerpo diplomático de mostrar esta verdad al mundo entero donde haya lugar hay un dicho venezolano y así termino el que no la debe no la teme nosotros hemos mostrado la verdad con pruebas los adversarios al estado venezolano a la paz y la democracia han mostrado no solo mentiras sino se han burlado de las víctimas que ellos mataron que ellos instrumentalizaron matar porque les hablo que no solamente fueron estos 27 que mencioné asesinados 190 heridos 190 heridos en un laxo un día y medio pero ¿saben qué? aproximadamente 100 son miembros de los cuerpos policiales y militares heridos por estos criminales delincuentes así que los invito a orar por la paz por Venezuela y que la verdad triunfe y que ustedes puedan ser portavoces de esto que aquí he narrado muchas gracias suscríbete a los so las las son chinos